No vengas a insultarme con tus sables, ni me des una retórica de quién eres. Decir que si no es lo mismo a entregarse, ni pedir disculpas te hace un inocente. Niño, no puedo redimir tu alma. Niño, tu escalera se desarma. No alces la voz para pedir auxilio. Hace tiempo sabes de Cristo y hoy te repito. Ven a Él, ven a Él, Dios te llama. Ven a Él, ven a Él, Dios te llama. Ven a Él, ven a Él, Dios te llama. Ven a Él, ven a Él, Dios te llama. Vuelve como el sol, va a salir luminoso. Vuelve sin temor, es feliz quien encuentra a Dios. Cristo corta las cadenas, libera, créelo. Una vida hermosa y bella, eso es Dios. Volvenido por el sol, va a salir huyendo la vida. Quotad слож就是 la perk. Guàabeth Checker test, es assistance para una ascclassat... ¿Vuelve con tu Devil? Vuelve con tus Whoever quotation 0 6.. Gracias por ver el video.